Marte de quien quedaba muy bien. Bueno, Mars One es un proyecto que nació como iniciativa hasta televisiva, un reality show de verdad con una dimensión muy grande. El fundador de esta idea, de este proyecto, Buzz Landers, un holandés que dijo como investigador, él dijo, bueno, vayamos y llevemos una colonia a Marte. Bueno, ha ido creciendo. Las solicitudes, y empezaban a llover con este proyecto Mars One desde todas partes del mundo, miles y millones de solicitudes. Se tenían que hacer pruebas de selección, porque no se olviden que el billete, el ticket, es solo de ida, no de retorno. Bueno, ya se conocen a las 100 personas preclasificadas para este proyecto que empezaría ya a tener algo más plasmado, más amarizado, porque es para Marte, el 2018. Hay una boliviana en esa lista de 100 nombres. Saskia Antelo, le vamos a dar la bienvenida. Hola, Saskia, buenos días, bienvenida a Levántate Bolilla. Una vez más, estás rumbo al Mars One, entre las 100 mejores. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, yo contento de volver a verte después de tanto tiempo. Conversábamos hace meses cuando la lista era, pues, de varios miles de personas, pero hoy ya se reduce a 100 personas. ¿Cómo sentiste tú? ¿Cómo estás? ¿Ya te motiva algo más nervioso en tu cuerpo? La verdad es que estoy mucho más calmada que esa vez. Ah, bueno. Es como... Se va quedando dentro mío, el pensamiento se va sentando. Bueno, ya caes en conciencia de que es un boleto de ida, no de retorno, y no hay allá casetas donde uno compre pasajes ni siquiera en oferta. Así que, ¿qué dice tu familia? ¿Qué dice tu entorno? ¿Qué dice la propia Saskia? Yo digo que todavía estoy para ir, que quiero ir, pero mi familia, obviamente, ellos no quieren que vaya. Y varios de mis amigos tampoco, pero mis amigos más cercanos están de que andate. Ah, bueno, andate. ¿Hay alguna preparación especial que está haciendo Saskia? No sé, mentalmente, leyendo un poco más, capacitándote en algún asunto especial. Quizás tener el tema del primer marcianito, porque si hay un nacimiento allá, sería marciano. Sí. He estado leyendo varias cosas solo en internet que han publicado universidades, más sobre lo que ha publicado el mismo Marzwan. Y me compró un libro ayer, creo que recién ha salido, es sobre un astronauta que escribió un libro de cómo vivir en la Tierra. Y me llamó la atención porque justo había salido de hablar en la radio de la BBC, y lo vi en el libro, así en frente mío, así que lo compré. Cosas así nomás. ¿Y qué te encontraste? Primero las fotografías y luego dijiste, ¡ay, caramba! El título, la verdad, me llamó la atención porque ha sido un astronauta en la Tierra. Ok, bueno. Saskia, 39 de los 100 nombres son americanos. Bolivia solamente tiene a uno. No teníamos a dos postulaciones, no sé si recuerdas tú, había un cochabambino que estaba en esto. Calculo que por el tema de la edad se marcó un poco esta situación. Ya no va más, estás tú. Brasil tiene a una mujer también. Estados Unidos tiene a tres mujeres. Europa tiene a 31 personas, hacia 16, 7 de África, 7 de Oceanía. ¿Por qué crees que tú les interesaste a los del proyecto Mars One? La verdad es que yo pensé lo mismo. No sé por qué, porque cuando abría ese mensaje, yo juro que estaba esperando, que iba a decir que no iba a pasar. Sí, siga participando, esperabas tú. La próxima será. Ajá, más o menos. Y me sorprendí cuando pasé, así que la verdad, sigo un poco confusa de cómo pasé, pero pasé. ¿Cuántos van a ser al final los del proyecto Mars One? 24. 24, o sea que estás a un paso de formar parte. La cuarta parte de estos 100 nombres quedarán afuera. ¿Te tienes fe? Ya veremos qué pasa, porque no tengo ni idea de cómo van a ser las próximas pruebas, así que no sé qué esperar. ¿Te llamaron o simplemente fue un correo electrónico? Eh, fue un correo nomás, pero era privado. Nos hicieron firmar una este de confidencialidad, confidencialidad, ya, no podíamos decirle a nadie. Ah, está perfecto, ¿no? Se entiende clarísimamente. Bueno, Saskia, dices que te vas a preparar un poco más, tranquila, tomando. ¿Qué es lo primero que pondrías? Hagamos de cuenta que ya te llegó 24. Está Saskia Antelo, boliviano. Lo primero que vas a poner en la maleta, en la mochila, en el bolso, no sé. La verdad es que nunca he pensado en qué es lo que voy a llevar, solo pienso qué es lo que voy a hacer antes de irme y ya es prácticamente lo mismo que hago todos los días, escuchar música y prepararme mentalmente, porque no creo que va a ser sobre lo que voy a llevar, va a ser sobre tener que aceptar que voy a dejar todo y eso es lo único que me puedo imaginar haciendo. Pero como no, la fotografía de la familia, la fotografía de tu novio, no sé, te puedo mandar una fotografía mía si gusta. Sí, está bien. Yo creo que definitivamente fotos de mi familia, sí. Ajá. ¿Y qué música? Me dices que lo que haces todos los días, escuchar música. ¿Cuál es la música que te gusta escuchar, Saskia? Bueno, empezando porque escucho de todo un poco, pero lo que más escucho es metal y música hindú. Ah, música hindú. ¿Algo de música boliviana llevarías? Claro, me gusta Alcohólica, es una banda de metal boliviana que me fascina. Ah, perfecto. ¿Y la bandera, la tricolor boliviana te llevarías? ¿La Wipala? Eh, me llevaría la tricolor porque aquí también la tengo, así que no pienso dejarla. Ah, perfecto. Entonces ya tenemos, estamos colocando un CD de Alcohólica, estamos colocando un CD, digo, una bandera boliviana. ¿Qué más podemos colocar? Las fotografías de tu familia, te vamos a incluir una fotografía del programa, levántate boliva para que te la lleves también. Estamos adelantándonos, entiendo. ¿Cuánta, cuándo se conocería el nombre de los 24, Saskia, tú ya sabes? No sé, se supone, creo que, he leído que ellos dicen que es a finales de este año, pero hay muchas cosas que todavía tenemos que saber. No sé cómo lo van a hacer tan rápido porque hasta ahorita han tomado dos años. Bueno, Saskia, felicidades porque sudamericana, solamente la brasilera, de nombre Sandra, y Bolivia, Saskia, están presentes en esta lista de los 100 postulantes a este Mars One, que nació como una idea, de verdad les digo, una idea loca de un investigador, un hombre de mucha plata holandés, Bas Lansdor. Felicidades, Saskia, me gusta que tomes así las cosas tranquilas, me decías tú, estoy ahora más tranquila que hace meses, pero bueno, la tranquilidad conforme llegue el día, se irá sintiendo y espero que nos atiendas también para que podamos volver a conversar. Sí, está bien, gracias. Que tengas buen día, sigue escuchando Metal, un abrazo. Gracias. Saskia Antelo, la boliviana que está seleccionada entre los 100 nombres del mundo entero para habitar Marte. Gracias.